Buenos días Valetubers, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de ayer, como les prometí, les voy a enseñar las cosas que me compraron ayer en Orlando en el mall. Así que les voy a enseñar y luego nos vamos a ir de paseito por ahí y yo les voy a enseñar, ¿ya? Ahora les voy a enseñar las cosas que me regalaron. Lo primero que me compraron es esto, son unos lentes. Y de regalito nos vinieron otros lentes más, que son estos de acá. Están bonitos. También me compraron esta mochilita de Michael Kors. Y por acá también nos fuimos a Nike. No compré muchas cosas ya que no nos alcanzó el tiempo. Y estas zapatillas en Nike. ¿Ven? Por acá también tengo mis shorts. Están por acá. Miren, ¿a qué son mis shorts? Hace acá mucho, mucho, mucho calor. Miren acá. Tengo el short negrito. Y tengo mi short blanco. Estos dos están muy bonitos. Es para estar más en verano. Yo estoy ahorita conmigo corta porque me estoy muriendo de calor. Bueno, vale, tú ves. Les voy a decir en unos momentos qué vamos a hacer. Ay, no, mi cámara, mi cámara. No es temblor, no es temblor, es mi mano. Bueno, pues vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a ir a pasear. Ahorita voy a tomar mi desayuno, que son unos tallarines verdes con un huevito. Miren, acá está ahí el desayunito. Y pues voy a comer. Y luego cuando salgamos les voy avisando para dónde nos estamos dirigiendo. Miren, acá vale, tú ves. Ayer como les cuento, nos habíamos metido a la piscina. Miren, a esta piscina de acá. Ah, no hay gente, me van a ver. Bueno. Este, nos vemos dentro de unos momentos, mientras que termino de tomar mi desayuno. Y voy bajando. Bueno, vale, tú ves. Ahorita estamos yendo a comprar algunas cositas en la formancia. Así que nos vamos yendo. No sé si estará cerca o lejos. Pero ahorita estamos acá en el cajito. Bueno, vale, tú ves. Ya llegamos, me encanta. No puedo grabar aquí, ok. Así que voy a grabar un poquito. Como estamos, ok. Bueno, vale, tú ves. Luego les enseño lo que compramos. Tal vez no compremos nada acá en la formancia. Y la formancia bien, pero es muy distinta acá. Pareciera que estuviéramos, o sea, en otro lado. Es que Miami, como que su farmacia no parece. Parece como, como totus. Eh, no sé, una tendita para comprar cosas. Pero no parece una farmacia. Bueno, vale, tú ves. Vamos a ver qué hay. Vale, tú ves, estoy muy feliz. Porque por primera vez me compré una cosita de show solita. Que costaba 40 dólares. No, no estaba así de caro. No, ni loca me lo compré. Me compré esto. Que estaba... Supuestamente yo lo había visto a 8. Pero bueno, dije. Ya pesó un 10.74. Y me lo compré. Uno negrito. Esto es lo que me compré. Me quería comprar una cosita de adorno. Pero, pues, eso como que ya... No, no me gustó mucho. Y pues lo dejé. Pero vamos a ver más recuerditos para llevar a Perú. Así que aquí estamos, Walletubers, con mi hermanito. Y mi hermana me va a comprar algo. Sí, mañana en Universal Studios. Porque le debo algo a mi hermanito. Y además porque lo quiero mucho. Sí, a mí. Bueno, Walletubers. Nos estamos viendo durante un ratito. Ahorita nos vamos a ir. ¿A qué mal, papi? A Rose. A Rose, ¿tú qué? A Rose. Rose, Rose es una tinta. Nos vamos a ir a Rose. Que es una tienda. Y de ahí nos vamos a ir al mall que les había dicho ayer. Así que, ¡nos vemos! Bueno, Walletubers, ya llegamos a la tienda. Y pues vamos a comprar mochilas. Yo ya elegí la mía, que está blanquita. Y, pues, bueno. Este es, no sé qué marca será. Pero es muy buena. Es una de... Espera qué es leer. Gasey. Hazzup o algo así. No sé inglés, lo siento. Se me sorreo. Bueno, mira que estamos dejando el... Esa es la manita del menú. Y vamos a comprar algunas cositas más. ¿Ya? Y, bueno, no sé, vean que voy a seguir aquí. Y de acá creo que nos vamos al mall. Al anterior. Al que fuimos ayer. Yo quiero ir allá. Ay, hay bonitas cosas. Bueno, Walletubers. Vamos a hacer que yo estoy manejando. ¿Ok? Porque vamos a vernos durante un ratito. Ya que voy a manejar ahorita, ¿ya? Bueno, no se vayan. No se olviden de suscribirse, darle like y darle a la campanita. Casi me choco. Bueno, Walletubers. Pues, me compraron una maletita. La maletita que yo les enseñé. Y también me compraron una ropita para el nuevo integrante de la familia. Que va a ser el nuevo perrito. Que le vamos a poner José Junior. Para recordar a José Junior. Bueno, ahorita vamos a comer. Así que, pues. Nos vemos en un ratito. Y cuando llegue la comida les enseño. Ya nos vemos. Bueno, Walletubers. Ya me trajeron mi comidita. Acá está. Yo estoy con mi hermanito. Hemos pedido lo mismo. Y el turguito acá. Así que, vamos a comer. Y luego nos estamos yendo a... ¿Dónde, papi? A Press Bite. A Press Bite. A Press Bite. A Press Bite. Así que, nos vemos. ¡Sí! Walletubers. Llegamos a la Florida Mall. Y vamos a ver con las cosillas. Aquí está mi mamita. Y bueno, Walletubers. Aquí vamos entrando. Así que. Vamos a comprar algunas cositas. Y yo les voy a avisar lo que vamos a comprar. Bueno, Walletubers. Mi papi se logró comprar lo que él quería. Mi mamá también. Pero yo no. Bueno, ahorita entonces nos vamos a ir al otro mall para ver qué encontramos. Para mí y mi hermanito. Y acá nosotros dos nos faltan. Así que, vamos al mall a donde fuimos ayer. Y de ahí nos estamos yendo para la casa. O eso creo. Así que, Walletubers. Nos vemos dentro de un ratito. Mientras vamos llegando al mall. Ahorita nos vemos. No se vayan. Y no se olviden de suscribirse. Darle like. Y darle a la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahí vamos mall. Y llegamos a Walletubers. Aquí estamos. Y ya pegué. Llegamos. Bueno, voy a comprarme una gaseosita. Porque tengo mucha sed. No sé cuánto vaya a estar. Pero vamos a ver si me la compré. ¿Ya? Así que, voy a ir a comprar ahorita algunas cosas. Y les voy a ir enseñando qué voy comprando. Ahorita vengo. Bueno, Walletubers. Ya terminamos. Acabamos de terminar en comprar en Forever 21. Me acaban de comprar unos politos. Que llegando a la casa les voy a mostrar. Está agarruando un poquito. Pero igual se siente un poquito el calor. Que es medio raro el clima. ¿Ya? Así que, ahorita vamos a llegar a mi casa. Ya no creo que nos podamos meter hoy día a la piscina. Pero sí podemos el día de hoy mostrar las cosas que he comprado. Que están. Y también, este, ver una película o algo así en Netflix. Así que, vamos a la casa. Y luego les voy comentando qué vamos haciendo. Ahorita, Walletubers. Nos estamos yendo al mall, al Walmart. Ya que, pues, se nos había olvidado que no teníamos comida. Y de ahí nos vamos a ir para la casa. Entonces, Walletubers. Vamos a ir. El caminito. Ahorita como ven está lloviendo. No es lleno de nada. Está medio mojadita. ¿Ya? Está lloviendo un poquito. Así que, no sabemos si nos vamos a meter a la piscina. Estaríamos medio loquillos para meternos. Bueno, vamos a ver. Tal vez se para. Porque viene un ratito. Y luego se va. Y así sencillamente. Así que, vamos a ver. Walletubers. Entonces, llegamos al Walmart. Y, pues, aquí vamos a comprar algunas cositas para el día de mañana. Porque, como les había contado. El día de mañana nos vamos a Universal Studios. Y tengo muchas ganas de ir. Ya que hay juegos muy, muy chidos. Y, pues, tengo muchas ganas de ir a Universal Studios. Y el día de pasado mañana vamos a ir a Epcot. Y, amo Epcot. Porque hay unas cosas hermosísimas. Que hay, hay para, hay como lugares que, que, pues, son como de otros países. Y, pues, y, pues, así va a ser más chido. ¿Ya? Así que, estamos yendo ahorita a comprar al Walmart. Y, al Walmart. Este es un supermercado. Y, bueno, pues, vamos a ir a comprar algunas cositas para el día de mañana. Para, como les había comentado, para ir a Universal Studios. ¿Ok? Entonces, voy a ir a comprar con mis papis. Y les voy mostrando lo que vamos comprando de acá. Mira, esta es la ensadita. Bueno, esa no es. Es para allá. Bueno, acá vamos. Y luego les muestro qué vamos comprando. Bueno, vale, tubers. Acabamos de llegar acá a la casita. Y, pues, les voy a mostrar ahora algunas cosas que me compraron. Y, entonces, pues, luego se termina el video porque voy a cenar. Bueno, acá hace ratito me habían comprado esto. Esto, como les había dicho al inicio del video, me lo compré yo en la farmacia. ¿Qué más? A ver, también compramos la mochilita blanca. Aquí está. Aquí está. La mochila blanca. Compramos también ropita en asitas. Y en Forever One and One. Aquí tengo la ropa. Compré unos tops. Y en Forever One también compré algunas cositas que les voy a enseñar cuando ya me las ponga. Porque ahorita voy a cenar. Entonces, vale, tubers. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video. Y espero que les haya encantado este videíto que lo he hecho con mucho cariño. No se olviden de suscribirse, darle like y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos en otro videíto el día de mañana. Bye, sí. Bye. Bye.